Durante la noche del pasado domingo, habitantes de la Carrera 20 entre Calles Quinta y Sexta en Aguachica informaron sobre un nuevo incendio en el local de Químicos Quimipet. Los bomberos voluntarios de la ciudad atendieron el llamado y lograron controlar el siniestro que tomó para sorpresa a la ciudadanía. En estos momentos pues dando parte, que lamentablemente hubo ignición nuevamente en el sitio del sector de la 20, donde lamentablemente hubo una pérdida de vida en el sitio. El sábado el día 5 se hizo en las horas de la mañana la inspección y la valoración donde se hizo una investigación por medio de personal del CTI para hacer una indagatoria que fueron las causas que motivaron a que se presentara esta clase de incendio. Anoche nuevamente se reinició conociendo de que en ese sitio pues todavía hay mezcla de cloro al 75%, 90%, soda cáustica es un disolvente que genera una reacción química, isotérmica, que eso es sumamente peligroso, que realmente hay que tener muchas medidas de seguridad. O sea, posiblemente no se descarta de que alguien haya ingresado al sitio y haya provocado de que esa mezcla se haya producido. De todas maneras sigue latente el riesgo en ese sitio para que gestión de riesgo tome las medidas cautelares para que retiren ese material de allá o la empresa que le corresponda para que haga el retiro pertinente y realmente la comunidad esté completamente tranquila en ese sitio. El cuerpo de bomberos de inmediatamente atendió. Gracias a Dios no se propagó este incendio. Fue tratado con espuma y el personal que estuvo de inmediato ahí en el sitio. Estamos preparados para estos sitios de eventualidades. Lamentablemente pues hay muchas personas que dicen que llegamos tarde, no tienen un cálculo minucioso de cuáles pueden ser las causas, pero realmente nosotros estamos pues para servirle aquí a la comunidad y estar prestos 24 a 7. Bueno, en estos momentos se encuentra acordonado el área hasta cuando no se haga el levantamiento total. Que no se acerque, porque realmente pues eso es bastante perjudicable para la cuestión de la inhalación. Eso es bastante delicado y que no se acerque, que traten de no llegar porque puede llegar una persona fumando, puede llegar, pero de todas maneras en estos momentos está siendo custodiado el área para tratar de evitar de que se vuelva a presentar nuevamente este incidente. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a respetar el acordonamiento de la zona y evitar caminar por esta área hasta que la situación esté bajo control.